Y desde artesanías hasta deliciosos dulces son los atractivos del Festival Manavita que se realiza en el Centro de Convenciones en el Norte de Guayaquil. La iniciativa busca seguir fortaleciendo la economía de los habitantes que fueron afectados por el terremoto del pasado 16 de abril. ¡Viva Manaví con su capital! Con esta iniciativa se busca fortalecer su economía. Me parece increíble que mi producto se haga conocer. En el terremoto salimos afectados directamente como unos 210 socios e indirectamente como unos 300. El festival se realiza en el Centro de Convenciones en el Norte de Guayaquil y la entrada tiene un costo de un dólar. Quien organiza el Festival Manavita es Gonzalo Medina y él hizo la invitación para todos. Viernes 24, 25 y 26 de julio. De 10 de la mañana a 10 de la noche el costo es solamente de un dólar que esto nos ayuda a poder costear toda la infraestructura e implementación de esta feria. Sin duda cuando vayamos al festival a más de distraernos ayudaremos a nuestros hermanos de Manaví. Con imágenes de David Valdivieso, Emilio Zamora, Gama Noticias.